Compadre Edison, su manda y el gran marco españaco, aquí está su recaíto Ha pasado el tiempo y hoy estoy de cumpleaños, si seco la cuenta yo creo que hoy me quedo un poco De ese poco de año no sé ni dónde quedaron, porque yo me siento jovencito, soy un paño Yo nunca he sentido dolores, ni tristezas en mi pecho, de mis años los mejores Son los que ahora estoy viviendo y me recetó el doctor, que pa' prevenir importo Oye, es que ese es el amor, por eso es que lo hago tanto Antes de irme a dormir, cuando la veo en pijama, si de una piscina yo la veo salir No me dejan descansar, pero mis amigos se burlan y no me creen, dicen que este pollo viejo ya no está para esos trotos Pero yo soy un potro salvaje que haga loco, cada vez que quiero siempre formo mi tropez Antes de irme a dormir, de noche y de madruna, de ver la piscina que va a ir de estar No la dejó de casar Y los que pasan el rinrideo son Salín Polonía, Rachito el Jail Y el gran Jorfinco García Mi hermano Molale, Molale Y Omar García, el gran Carlos Padilla, de este punto M Lucho y Jorge Pletel, que viva mis amantes Vivo todo el tiempo enamorado de esa muchacha Entre todas las mujeres es la más hermosa Ella es la que quiero, la que despierta mis ansias Y en verdad mis ojos no quieren mirar a otra En cada verso le entrego la potencia de este amor Y el corazón en mi pecho, donde la tira a millón Y siempre me manifiesta, después que termina todo Ella me dice contenta, en el tuchita y sabroso Antes de irme a dormir, pero si me toca madrugar Si de la piscina yo la veo salir Ay, todo el tiempo, nena Pero mis amigos critican y no me creen Dicen que ese pollo viejo ya no está, parece un trono Pero yo soy otro salvaje que galón Cada vez que quiero siempre formo mi trompeta Recién bañadita pa' mí Rinc, 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 rinc Tú me sabes y fechicha Rinc, 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 rinc Cuando canto y me pongo en pente Rinc, 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 rinc Y cuando se pone mi historia sí que pierde el año Ismael Alejandro Chico Fernández Baila, baila, baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video